Somos médicos especialistas dedicados a la prevención y promoción, llevando a sus hogares información garantizada desde hace seis años en temas de salud. Porque la salud es importante y necesaria para su bienestar personal y familiar. Contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Con entrevistas en vivo a destacados profesionales de la salud, tanto locales, nacionales como internacionales. No es solamente la nicotina la que uno cree que hace daño y que es la adicción. Tiene fósforo, que es el veneno para las ratas, formol, que lo usamos para conservar cadáveres. Mucha gente que fuma no sabe qué es lo que está consumiendo. Y esta va a ir creciendo e invadiendo la córnea, ¿no? La córnea. Que no se coloque nada a los ojos los pacientes si no está supervisado por un médico oftalmólogo. No sé. Quejen, por si acaso. ¿Por qué? Porque la queja constante agobia. El medicamento va a mezclarse con el líquido particular. Arroz, papa, camote, yuca, menestra y arriba va el pollito chorreado en aceite o el pescadito chorreado. Entonces, ¿cómo no vamos a tener diabetes? La mano de ustedes está. Elaborando informes, encuestas, reportajes, consultas telefónicas en vivo. A mí es como volver a nacer y eso es cierto después de la operación. Se junta la parte científica con la parte humana. Es fundamental. La diferencia es que cuando se compra, se contribuye con la cadena de abandonos de perros en la calle. Mientras que cuando se adopta, está salvando una vida. El tema para el día de hoy en Salud en Tus Manos es Los Ronquidos. Acompáñame. ¿Usted no ronca por las noches? Sí. ¿Qué le dice la esposa? Se ha vuelto para el otro lado nada más. ¿Plantas que iban a aliviar los males de invierno como les estornudo? ¿Cree usted que es la correcta para iniciar una vida sexual? Después de los 20. ¿Usted se portó bien? Yo creo que sí. Un jalón de orejas entonces porque no ha traído su bloqueador. Mi mamá está pasando por la etapa de menopausia y la verdad que está muy feliz. No se preocupe señora por favor que ese periodo ya va a pasar. Porque hacemos de la medicina no solo una profesión, sino también una pasión. Somos pioneros en su género en el norte del país. Salud en tus manos.